Hola, soy Alfonso Alba y voy a ser vuestro instructor de Jenkins en los próximos vídeos de este curso. Empecé en el mundo del desarrollo de software y los sistemas de forma profesional en el año 99, hace ya unos añitos. He sido desarrollador full stack y he realizado tareas de administración de sistemas en Linux y desarrollo en Perl, PHP, Ruby, AngularJS, y en el año 2017 he añadido Docker y Kubernetes a mis herramientas. Mi primer contacto con los sistemas de integración continua fue aproximadamente en el año 2005, cuando monté un pequeño servidor para automatizar los test de nuestras aplicaciones en Symfony, que es un framework para desarrollo en PHP. Y bueno, en los últimos años he usado Jenkins para automatizar todo tipo de tareas dentro de los equipos en los que he trabajado. Y el contenido de este curso está basado en ese trabajo. Bueno, requisitos. ¿Qué necesitáis para hacer este curso? Pues lo primero que vamos a necesitar es una máquina virtual, ya sea en tu propio ordenador o en la nube. En el siguiente vídeo vamos a preparar una utilizando Vagrant, así que no hace falta que vayas a la nube a montar una si no quieres hacerlo. Con respecto a GitHub, necesitáis tener una cuenta. Vamos a necesitar crear pipelines y subirlos a ese repositorio para poderlos leer desde Jenkins, así que tenéis que tener una cuenta. No haremos nada exótico, pero sí tenéis que tener una. Y con respecto a Jenkins, necesitáis tener unos conocimientos básicos de Jenkins y de pipelines. Disponéis de dos cursos dentro de la plataforma, si no conocéis Jenkins, que os recomiendo que hagáis para introduciros en esta tecnología. El primero es el curso de Jenkins para principiantes y curso de Jenkins para pipelines y herramientas, los dos de David Sebastián. Con respecto a Ansible y Packer, no necesitáis tener conocimientos previos. Vamos a ver los conceptos básicos de Ansible dentro del curso, aunque un nivel de introducción justo y necesario para hacer lo que queremos hacer. Nada más. ¿Qué vais a aprender en el curso? Pues una visión general de la arquitectura distribuida de Jenkins. Vais a aprender a utilizar Packer y Ansible para provisionar workers o agentes, que luego utilizaremos dentro de Jenkins. Y vais a aprender a escalar Jenkins de forma horizontal utilizando estos workers. Y vais a tener un primer contacto, en caso de que no lo conozcáis, con Packer y Ansible, que son dos herramientas bastante interesantes. Y, ¿qué más? Vamos a utilizar los agentes de Jenkins para distribuir la carga en distintas máquinas. Y esas máquinas van a estar alojadas en Google Cloud. Así que también vamos a utilizar un poquito de Google Cloud. Y vamos a utilizar, como os he comentado, Packer para generar imágenes, que luego utilizaremos para crear máquinas virtuales. Y ejecutaremos esos trabajos en esas máquinas virtuales. ¿Cómo está estructurado el curso? Pues tenemos un primer capítulo de introducción en el que crearemos la máquina virtual. Después crearemos una cuenta en Google Cloud y veremos cómo crear máquinas virtuales dentro de Google Cloud. Después hablaremos de Ansible y crearemos un playbook para automatizar la instalación y configuración del sistema operativo. Después utilizaremos Packer para crear una imagen que después usaremos para crear máquinas virtuales. Y en ese Packer utilizaremos el playbook de Ansible que hemos creado en la sección anterior. Y después veremos un poquito de teoría acerca de lo que son los agentes, los executors y la arquitectura distribuida de Jenkins. Finalmente instalaremos el plugin Google Compute Engine dentro de Jenkins. Y lo configuraremos para ejecutar los pipelines de forma distribuida. Así que eso es todo lo que vamos a hacer en este curso. Que como veis tenemos bastante trabajo. Hasta aquí este vídeo sobre escalando Jenkins con workers en Google Cloud. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre Jenkins, Ansible y Packer, haz clic en el botón y accede ahora.